Como el desgraciado, créanme No traigo ni chaleco, maldita sea Ya no hay grito eh, por ahí anda En el otro lado del basement, en el otro lado del basement Alguien anda por ahí eh La MOG Cuando alguien tiene así, hay que tratar de moverse porque esa MOG Muy... Difícil de enfrentar ¿Si vieron? ¿Si vieron el tono? Tiene el mismo uniforme que tú Y a veces, tú sabes que le salen los compañeros Y no, no, no le sale el nombre Y yo pensé al principio que era Dejad Toté Lo soo Lo soo Lo soo Lo soo Lo Lo soo Lo soo Gracias.